Hace un instante, cercana a las 6 y media de la tarde, finalizó la reunión entre los jugadores del plantel profesional y los dirigentes del club atlético independiente aquí en un hotel de Plaza Constitución. En San José Eppelboi ha sido uno de los que ha protagonizado precisamente esta reunión y entiendo que los resultados son positivos. Bueno, efectivamente, Longo, no se ha aprendido evidentemente la trascendencia periodística en virtud del partido trascendente también de esta noche, pero que ha sido resuelto, ha sido una mala interpretación que ha habido por la falta de comunicación en el día de la noche en virtud de una recepción oficial que la Comuna de Avellaneda ofreció a directivos de millonarios y en la que concurrieron casi todos los directivos independientes. En virtud de ese acto no fue posible concurrir a dialogar algunos aspectos formales, diría, del problema económico-deportivo del plantel y en el día de hoy se ha resuelto sin ningún inconveniente. ¿Cuál fue de alguna manera la palabra de la Comisión Directiva Eppelboi que expresó usted hace un instante en la reunión? Bueno, evidentemente, la Comisión Directiva se siente sorprendida por este acto grave de indisciplina del plantel profesional y esta actitud la habrá de considerar la Comisión Directiva oportunamente. Entiendo que no ha habido mayores inconvenientes, el diálogo ha sido por demás cordial, se han superado algunas interpretaciones que no se llegaron a formalizar en virtud, reitero, de la falta de comunicación, pero que en definitiva el conflicto que no existió para el caso ha sido resuelto y el ambiente se presenta íntegramente con todo su plantel y en este momento usted lo puede comprobar, el director técnico Macio está haciendo la charla técnica para la presentación de esta noche. Inclusive hay un caso muy claro, me refiero a la conversación, en cuanto a la incomodidad de alguien que puede darlo a conocer. Bueno, evidentemente le hemos señalado de modo categórico, quien no se sienta cómodo. En Independiente le hemos solicitado que por escrito solicite ser transferidos. Esto ha sido escuchado por todo el plantel profesional, en presencia de los directivos que han concurrido. A este diálogo, se reitero, ha sido por demás cordial y se han superado todas las inteligencias que surgen exclusivamente por la falta de comunicación y no otro problema. Te agradezco mucho el Pergol, y además realmente nos quedamos muy contentos de que todo sea desavisado. Evidentemente, Longo, suerte. Hasta luego. Gracias. En un instante más vamos a conversar con los jugadores del plantel que están todavía en la reunión con el técnico Humberto Más. Santoro, ¿qué fue lo que se decidió? Bueno, hemos conversado con gente de la comisión directiva, con los muchachos acá, con mis compañeros. Hemos ratificado la confianza en el señor Pergol, que nos dijo que mañana nos van a entregar parte del dinero de que el clube no se averga en varias cosas. Y nosotros le tenemos confianza porque hasta el momento nunca nos ha fallado. El público general se hace una pregunta, ¿por qué esto se realizó con tan pocas horas de anticipo al partido mismo? Es decir, ¿por qué durante la semana no se había conversado todavía? Bueno, yo pienso que fue un poquito de desinteligencia de parte nuestra y de parte de la comisión directiva. Nosotros le pedimos una entrevista, fuimos el día lunes y le pedimos una entrevista para el día miércoles. Ellos dicen que tuvieron inconvenientes, inclusive llegaron ayer y no nos pudieron encontrar. Que nosotros, no sé por qué problema habrá sido. Pero gracias a Dios, hemos conversado y nos hemos puesto de acuerdo y pensamos que todo debe una fin solución. Gracias por ver el video.